Música Música Bueno, me llamo Vicente Cervantes Quería aportar un poco, bueno y proponer que presentemos nuestras propuestas políticas de una forma un poco singular que no sea tan parecida a los esquemas clásicos Entonces, pues yo creo que todo el mundo nos acordamos como el 15M, básicamente y además en las fotos que tenemos de fondo en la web que trabajó el compañero José Ángel se ve mucho lo de las dos manos arriba, ¿no? O sea, no sé, recordemos lo de así Aplaudir o lo que sea Entonces, o estas son nuestras armas y muchas otras expresiones que se han usado con las dos manos arriba Entonces, quería aportar dos S de presentación Por un lado, creo que la gente que estamos aquí en general y otra que no ha podido venir esta mañana Sí que, disculpa Sí que, tenemos claro que el mundo no se acaba en las instituciones ¿Vale? Entonces, hay aquí un cartelito que he hecho en el que se llama, que pongo los terrenos en los que con la gente podemos Y solamente este de acá es el político institucional Pero hay otros ámbitos, ¿eh? Hay otros ámbitos como son el sociopultural, el socioeconómico, el sociopolítico que se llama los movimientos sociales O incluso con los terrenos más ácidos como sería, entre comillas, la razón de la fuerza Que son todo el aparato coercitivo, sancionador, etcétera, etcétera, etcétera Con lo cual también nos tenemos que enfrentar muchas veces de diversas formas, ¿no? La gente que estamos peleando por cambiar el mundo Entonces, esto es para que no se nos olvide porque parece que muchas veces nos limitamos solamente al terreno político institucional El mundo es más ancho Y ahí tenemos que trabajar con la gente en todo el ámbito para cambiar las cosas Entonces, lo que quería decir con el tema de la presentación novedosa es que las propuestas programáticas Por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Quiero decir, que se ha dicho que tiene que ser objeto de un debate rumiante sin me permitir la expresión Tenemos que hacer muchas digestiones porque es un tema que quizás partimos de paradigmas o de ideas, de prejuicios que no han metido con la cabeza durante muchos años y resulta que la realidad, lo mismo no es tan así Entonces, las soluciones no pueden ser a palo fijo o a piñón fijo sino en el sentido que planteó el compañero Miguel Ángel Es decir, tenemos que buscar soluciones diversas y tenemos que buscar nutriciones diversas para el tema del agua y hacerlo con una estrategia seria, pensada, documentada, científica y con un debate social amplio que todos los sectores del pueblo, trabajadores nuestros, de esta tierra participen, ¿no? Y de forma soberana así lo decidamos Entonces, lo que planteo es que nuestra candidatura nuestra forma de saludar sea con las dos manos abiertas Sabéis que básicamente hay otras corrientes Una que saluda así, otra que saluda así Otra que saluda así Pues la nuestra, doblamos la apuesta ¡Dobla! Esa es la propuesta básicamente ¿Qué quiero decir con eso? Pues quiero decir lo que planteo Lo que planteo es que las propuestas políticas en vez de hacer un dictado de esos aburridos en un folio y tal, los ejes de presentación seamos capaces de meterlos en diez bloques en diez soberanías que pongo aquí porque el tema de fondo que buscamos es la soberanía o la soberanía Entonces aquí, en esta hoja que he preparado se llama, con la gente podemos, las diez soberanías y vamos a poder con la gente, si la gente no se puede Hablamos de la soberanía política que hay que desarrollar en el documento político que está abierto y anclado para poder hacer aportaciones una soberanía cultural y educativa donde, entre otras cosas, tenemos que arrojar por la horda el complejo de inferioridad cultural que tenemos con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser aquí en esta tierra, por ejemplo como cosa importante tenemos que ganar la patada a esos complejos de inferioridad cultural que muchas veces queremos Luego necesitamos una soberanía sanitaria una soberanía de la convivencia que puede ser una palabra con más juego que interculturalidad por ejemplo, ¿no? es cómo convivimos porque tenemos que convivir no es que cada colectivo que venga o haya venido de una parte del mundo allí se guise o se baile o sea lo que sea hay apartados que no nos mezclemos sino que tenemos que convivir porque la historia de la biodiversidad es que la mezcla garantiza el vigor del desarrollo de las especies de los pueblos y de la naturaleza en general si una mezcla se pierde vigor ¿sabéis? que hay historias sobre la mezcla de alguna alguna linaje de reyes y esas cosas no es lo que pasa, ¿no? bueno entonces nos pasamos a y una soberanía ciudadana que es importante aquí en el dedo pulgar si nos pasamos a la otra mano tenemos la soberanía del agua porque hay que aspirar a que seamos soberanos y soberanas en el tema del agua con los recursos que tenemos tenemos que ser capaces de impulsar un desarrollo endógeno un desarrollo soberano propio con los recursos de la trastancia y eso es la historia de esta tierra la historia de esta tierra no es que vengan multinacionales empresas gigantes de la agroindustria que están muchas medidas en fondos de inversión buitres que se dedican a mercantilizar la vida y les importa un pimiento si se muere la gente porque sube el grano en la bolsa o los cereales o lo que sea ¿vale? una soberanía energética que ha abundado bastante la compañera Marcela es porque significa que tenemos sol en sobra y que podemos exportar energía por ejemplo podemos exportar energía pero alguien quiere y se empeña en tener la llave del sol y cuando trinca la llave del sol pues cuando trinca la llave del agua quien paga el pato son los sectores más vulnerables y más débiles de la sociedad como los pequeños y pequeñísimos como los pequeños agricultores que han tenido que volver a la tierra muchas veces porque se han quedado sin trabajo en otro sitio por otro lado está la soberanía alimentaria y esto no voy a apuntar mucho porque hay mucha literatura al respecto pero podemos y debemos ser capaces de alimentar al pueblo trabajador de nuestra tierra aquí en esta región produciendo todo lo que necesitamos para comer o sea, es un disparate que se caigan a la naranja los limones los huertos, las huertas por ahí y de pronto te lleguen yo que sé limones de Tucumán que sabéis por ejemplo que los limones vienen de Tucumán porque la colonia murciana en el exilio económico es importantísima en Tucumán y por eso fabrican murcianos en murciana de tercera huerta generación los limones que después nos mandan para acá pero vamos es antieconómico y antiecológico o tomate chino quiero decir que tienes que volar un montón de horas un avión con consumo de combustible emisiones de CO2 etcétera etcétera por último la soberanía productiva debemos y podemos ser capaces de construir una soberanía donde seamos capaces en todos los ámbitos de la economía o sea, la producción la distribución el consumo el reciclaje etcétera etcétera de tener un ciclo cerrado donde seamos capaces de satisfacer las necesidades nuestras es lo que se llama muchas veces la economía de cercanía o la economía kilómetro cero o la economía de entorno donde las comarcas por ejemplo pueden ser unidades de producción distribución consumo y reciclado y yo creo que eso es un ciclo más interesante de cara a una construcción de un futuro distinto y por último también la soberanía del conocimiento la compañera Marcela que se acaba de ir está trabajando en un tema de lo que se llama la economía del conocimiento esto se ha desarrollado mucho en América Latina y básicamente en Ecuador donde se generan digamos la locomotora de la economía se basa en el conocimiento y eso es capaz de hacer moverse toda la economía en un sentido humano donde el ser humano esté en el centro de las preocupaciones o en el centro de la actividad humana en general ahora mismo ahora mismo el problema que tenemos es que el mercantilismo nos convierte en mercancía a las personas y nos convierte en mercancía la vida en general no somos ciudadanos ciudadanos somos consumidores y consumidoras y muchas veces no sé si es clavo o clavo a los trabajos más que trabajadores y trabajador entonces esas 10 soberanías que son las formas que propongo de presentarnos socialmente o sea que podemos hacer un listado de 5 folios 10 folios o 20 folios de propuestas que queremos para cambiar esta región pero que el formato de presentación la agrupemos en esos 10 bloques que psicológicamente nos ancremos con el 15M que yo creo que mucha de la gente que estamos aquí tenemos una sensibilidad especial con ese tema entonces la forma de presentación a la sociedad nuestro mensaje sea el de las manos del 15M recatando ese impulso interesante esa impugnación ese impulso destituyente y constituyente de una nueva realidad en el futuro entonces básicamente lo que quería proponer es que si estamos de acuerdo adoptemos un poco esa pluma de cara a afuera para presentarnos socialmente no somos de esto somos el doble con perdón no somos de esto y no somos de esto en ese sentido nuestra forma nuestra pluma nuestro saludo puede ser ese igual como esta mañana pues nos hemos presentado cantando que eso es una diferencia importante con respecto al resto de candidatos nada aplausos 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 y y y Gracias por ver el video.